Más de 200 empresas autónomos, más de 30 personas en el equipo de mentores. Al final es un proceso que requiere acertar con ese proceso de match. Y es una relación que tiene un proceso también de conocimiento, de acompañamiento y de objetivos. Yo he sido emprendedora hace años, entonces muchos de los problemillas o de las piedras que surgen en el camino, las compartimos en algún momento de la vida. Entramos en el programa buscando aprender cómo llevar el negocio, buscar cómo mejorar o aprender a personas que tienen una experiencia acumulada. De los valores principales que aportamos los mentores es que tenemos kilómetros a las espaldas. Y aportar lo que han sido nuestras vivencias, nuestros éxitos y también fracasos es un valor que me encantaría haber tenido a mí en mi momento. Me ayuda mucho a replantearme ciertas cosas del negocio a nivel profesional y a nivel personal. Entonces la verdad es que estoy bastante contenta y además ahora con la etapa del camino, que yo soy una apasionada del camino de Santiago, o sea que todavía es un plus más para este proceso. Que yo ya haya pasado por circunstancias complicadas y se las pueda transmitir al mentorizado para tranquilizarlo y para darle una cierta ilusión y esperanza respecto a que el futuro está ahí, que lo vamos a poder superar todos juntos y vamos a llegar a él, yo creo que es fundamental. A veces nos complicamos la vida y cuando estás teniendo una buena conversación, alguien te da ese momento de, pues si te estás diciendo un alto y solo tienes que plasmarlo. Entonces fue como, ostras, lo estoy plasmando y lo estoy trayendo a tierra, ¿no? Es todo ese ruido que tenía y que estaba ahí como con una búsqueda, como que me hice incansable, ¿no? De qué me dedico, qué hago, qué no hago. Fue como decir, es esto, ya está, deja de rayar. Y para mí fue como de esos mejores momentos en este proceso de mentoring y lo que queda. Y para mí fue como de esos mejores momentos en este proceso de mentoring.